a nuestros invitados en este viernes 8 de agosto, aquí en Sin Censura Televisión, le quiero comentar lo que le adelantaba al principio del programa. He notado una especie de patrón que hemos ido recopilando en los últimos días y que me parece sumamente significativo, y si no es que grave. Usted sabe que desde que llegó a la presidencia del organismo Guadalupe Itadei, pues ha tenido dificultades, muchas dificultades, para poder tomar el control del Instituto Nacional Electoral. Quizá uno de los elementos más significativos de su primera etapa, la primera etapa de Guadalupe Itadei, fue su decisión de cortar de tajo con los privilegios económicos de la vieja élite que durante más de una década controló el organismo, esta élite al servicio de Lorenzo Córdoba, en la que se impuso una dinámica de privilegio para una pequeña burbuja, una pequeña burbuja que ganaba sueldos atmosféricos superiores a los del presidente de la república y que en ningún momento se quisieron bajar. Esta circunstancia de austeridad que impuso Guadalupe Itadei en el Instituto Nacional Electoral, pues ha chocado con el resto de las estructuras del Instituto, pero también ha tenido dificultades para integrar las diferentes oficinas que operan el Instituto Nacional Electoral. Prácticamente ha sido bloqueada Guadalupe Itadei en su intento por crear y consolidar su estructura, la estructura que por derecho le corresponde como presidenta de la institución. Y en algunos casos hemos visto con singular persistencia que algunos personajes cercanos a Lorenzo Córdoba pues están manejando en los medios una suerte de idea de que en el INE hay caos, de que en el INE hay una crisis y de que esa crisis es responsabilidad de Guadalupe Itadei. Y para muestra de esto que le comento, quiero presentarle dos botones de muestra. El primero es el tuit de Ernesto Núñez, el tuit de Ernesto Núñez, un periodista que durante años trabajó al servicio de Lorenzo Córdoba como su asesor de comunicación, incluso publicaron un libro juntos y él ha difundido a través de diferentes espacios una idea de que en el INE hay una crisis evidente que comenzó justo cuando Guadalupe Itadei tomó el control de la institución. Ernesto Núñez Alvarrán fue asesor personal de Lorenzo Córdoba, le digo que incluso publicaron un libro el año pasado o este año, no me acuerdo, y publicó en algunos medios como análisis, como artículo de opinión, lo que considera son errores, traspiés, incompetencias de la presidenta del INE Guadalupe Itadei y el asunto no para ahí, porque además de que diferentes personalidades replican esta información, uno de los más acuciosos difusores de estos mensajes es Rubén, Rubén Álvarez Mendiola, quien casualmente era el director de comunicación social en la era de Lorenzo Córdoba, el problema, el problema aquí radica en que ambos exfuncionarios públicos del Instituto Nacional Electoral parecen estar encabezando o coordinando o tratando de coordinar una campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral, precisamente ahora que dejaron de recibir los sueldazos de por lo menos 100 mil pesos mensuales, más prestaciones que ganaban, que ganaban la institución cuando tenían el cobijo de Lorenzo Córdoba. El asunto es periodísticamente poco ético, pero políticamente peligroso y delicado, porque estaríamos ante la posibilidad de que Lorenzo Córdoba estuviera intentando construir o dirigir un sabotaje a la presidencia de Guadalupe Itadei. Si sumamos esta campaña de desprestigio en los medios con el asunto que le comentaba de la imposición de bloqueos en contra de Guadalupe Itadei para que designe a funcionarios fundamentales para la operación del INE, quizá estemos hablando de una intentona por paralizar a la institución de cara a lo que ayer comenzó. Esto es lo que comenzó y dijo Guadalupe Itadei. Por eso desde aquí, desde la sede nacional del Instituto Nacional Electoral, a los millones de mexicanas y mexicanos con derecho al sufragio, les decimos el INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo. Esto, esto que está ocurriendo, esto que está ocurriendo, enciende las alertas y debería encenderlas si no, si no ha sido así, porque estamos prácticamente ya en el proceso electoral 2024 que arrancó formalmente ayer. Si hay una campaña mediática para desprestigiar al Instituto Nacional Electoral, y si esa campaña mediática está siendo llevada a cabo por exfuncionarios al servicio de Lorenzo Córdoba, podríamos encontrarnos configurando un escenario de golpeteo. Piense usted, desacreditar al INE para desacreditar la elección presidencial de 2024, invalidar a Guadalupe Tadei para invalidar su función como presidenta con pleno derecho de cara a la elección presidencial de 2024, el intento de permanecer bajo control con el control del INE por parte de las estructuras que después de casi 14 años fueron desplazadas de la institución. Asuntos sumamente delicados que tenemos que revisar y que tenemos que alertar. Vamos a darle la bienvenida.